Ahora continuamos con más detalles en relación a la repertura del Aeropuerto Internacional Aurora este viernes. Tenemos algunos requisitos que usted debe de tomar en cuenta, pues ya establecidos por Aeronáutica Civil. Escuche usted. Requisitos para ingresar al país. Ojo, presentar prueba de PCR negativo con 72 horas de validez. Esta no es obligatoria para los niños de 0 a 9 años, sí de 10 en adelante. Si no cuenta con la prueba, deberá cumplirse cuarentena domiciliar de 14 días, que se estará supervisando bajo estrictos, pues también ya en este caso protocolos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. El uso obligatorio de la mascarilla en las instalaciones, es decir, usted baja del avión, ingresa al aeropuerto, tiene que colocarse su mascarilla y mantenerla durante todo el proceso. Por eso, niños menores de 2 años no deberán utilizar la mascarilla. Respetar la señalización de distanciamiento social, es decir, el metro y medio físico. Ya está marcado, ya lo veíamos en los protocolos de estas semanas, ya está marcado la distancia, dónde tiene que pararse, dónde tiene que colocarse, si va a hacer un trámite a la agencia, a la aerolínea que está internamente, si va a migración. Todo esto tiene ya específicamente sus marcas. Formulario de pase de salud, esto es importante. Puede encontrar el link que está en la publicación, descargarlo y llenarlo. Estos son los requisitos para poder ingresar al país de cualquier parte del mundo. Estos son los requisitos, presentar la prueba, por supuesto la mascarilla, el diseñamiento físico y el formulario de salud. Bueno, para salir, ¿qué debo de tener? Por ejemplo, yo voy a salir del país, voy a ir a Honduras, por ejemplo, voy a ir a México. Bueno, uso obligatorio de mascarilla en las instalaciones. Al igual, usted ingresa, baja de su vehículo, ingresa al aeropuerto, se coloca la mascarilla. Niños menores de 2 años, pues no deberán utilizarlo, no es obligatorio. Verificar requisitos de ingreso en el país de destino. Comunicarse de esta manera directamente con su aerolínea para verificar los requisitos del ingreso al país de destino. Puede llegar acompañado únicamente por una persona. La persona que deje al viajero deberá permanecer dentro del vehículo y también con mascarilla. El envase de gel antibacterial permitido en el equipaje de mano es de 12 onzas a 355 miligramos. Ojo, más grande, se lo quitan, no lo dejarán ingresar. Es el requisito indispensable, 12 onzas o 355 miligramos. Respetar la señalización de distanciamiento social dentro del aeropuerto. Usted chequea, hay marcas, va a la aerolínea, hay marcas, abordaje, hay marcas, migración, hay marcas. Por favor, todo esto se tiene que establecer. Requisitos para entrar y requisitos para salir. Mire, así son de sencillas, definitivamente, así son de prácticas. A partir de hoy, estos requisitos entran en vigencia. Y desde luego, estaremos dándole a conocer a ustedes detalles conforme vaya desarrollándose la emisión. Porque hoy es un día importante para Guatemala y Centroamérica. Se aperturan los vuelos.